Bueno Manu, como sé que vamos ahí apretucados del tiempo antes de que nos den las noticias vamos a pasar al siguiente tema que es la canción Ersson que es una canción escrita por Michael en una habitación en un hotel de Austria es una evolución de un tema que se llama What About Us y bueno, hoy vamos a escuchar la demo y no vamos a escuchar la canción que sale en el disco porque somos así y nos gusta escuchar las demos Volvemos después de las 11, después de los informativos con Kiko Ganals en este fantástico programa con Marcos Cabota Esto es una red musical ¡Suscríbete! Is there a time What about all the things that you said was yours and mine Did you ever stop to notice All the blood you've shed before Did you ever stop to notice This crying earth is weeping sure Oh, I just want toơn Ah, 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 ah — ah ¿Qué hemos hecho para el mundo? Mira lo que hemos hecho ¿Qué es todo el pecado que te pregunto a tu solo hijo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? ¿Qué es lo que te ha hecho para el mundo? Me traje una peli de 40 minutos Qué auténtico, Marco No te voy a hacer repetir, Marcos En este momento tengo que aprovechar rápidamente para enviar 3 besazos a la Tita, para Evelyn, para Carmen Bueno, besazos para todos los que nos están escuchando Pero para ellas tres Te comento que el cortometraje Que acompaña el disco Se llama Ghost Y la escribieron Michael Jackson Y Stephen King Por teléfono ¿Qué me dices? Michael Jackson y Stephen King Por teléfono, uno de un lado, otro de otro Y hablando por teléfono Venga, vamos a crear un medioometraje Y hablaron y montaron la película Ghost Que no sé si la has visto Pero si no la has visto te la tengo que poner Por favor Costó nueve millones de euros Yo y los precios Sí, sí, sí Luego tengo un amigo que hace una película entera Por solo cuatro millones Bueno, vamos por temas Seguimos en el disco Blood Qué maravilla Seguimos en el disco Blood Y vamos a escuchar un tema que a mí me encanta Se llama Morphine Está escrito por Michael Evidentemente fue para el disco History No entro en el disco History Y como curiosidad En los países del Este En algunos países del Este Donde hay una ley antidroga muy estricta La canción Morphine No la han dejado que se llame Morphine Y se llama Just Say No Ahí está bien Aquí tenemos Morphine Temazo